Música Música ¡Suscríbete al canal! Deva Karni Ghaava Deva Karni Ghaava Aapulatoyekar Deva Karni Ghaava Deva Karni Ghaava Aapulatoyekar Deva Karni Ghaava Deva Karni Ghaava Tenei Vila Jima Sukhano Hhe Tenei Vila Jima Sukhano Hhe Iratimai Ke Dukkhaachin janitin Dukkhaachin janitin Iratimai Ke Dukkhaachin janitin Dukkhaachin janitin Dukkhaachin janitin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!